Dale para atrás Dale para atrás Dale para atrás y muevesse pum pum Dale para atrás y muevesse pum 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 Dímelo Kike, ok Dale para atrás y muevesse pum pum Como cámara quiero hacerte zoom zoom Si fuera motor sé que le haría No bro Como bomba que reviente pum 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 Tu culo mundial ya se fue dale baby pum pum Dale rico que tú puedes no que aprenda un blog Está chupable como un bombo Dale pícalo como superglue Pero muevesse pum 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 Me gusta como lo haces tú Más famosa que los de Bada Bum Batear masticable como un bubalú Pero muevesse pum 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 Me gusta como lo haces tú Más famosa que los de Bada Bum Un batial masticable como un bubalú Tu culo sweet tiene la vitamina Está bien duro tú le metes la vitamina Y está saludable por la proteína Me tiene adicto y no es cocaína Muévelo please Más famosa que los de Bada 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 Bum Muevese pum pum, como cámara quiero hacerte zoom zoom Si fuera motor se que le haría, como bomba que reviente Tu culo mundial ya se fue, dale baby pum pum Dale rico que tu puedes, no es que prendas un vlog Estar chupable como un bombo, dale pégalo como super cru Pero muevese pum 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 Me gusta como lo haces tu, mas famosa que los de badabumba Estar chupable como un bombo alu Pero muevese pum 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 Me gusta como lo haces tu, mas famosa que los de badabumba Estar chupable como un bombo alu Dímelo Kike, tu estas loco muchacho La matamos, la matamos así de fácil Este es el pinche baby, el de la base de control Muevese pum 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 pum